Menos mal que estaba preparado para grabar Que lo tengo conectado porque me acaba de tocar el primer drop del día Un drop legendario Y bueno, estaba haciendo misiones para grabar con la skin de Tick Gojira, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que nos sale en el drop legendario Skin de low, hamburguesa Vale No está mal No creo que la use, pero no está mal Vale, viene hasta con un pin, mira el pin si me gusta Eh, voy a seguir jugando Si sale algo más interesante os lo enseño Que, lo dicho, estoy jugando aquí para sacar la skin Y hacer vídeo sobre ello, ¿vale? Me acaba de tocar otra skin en un drop épico No va en coña No sé cómo demostrarlo Pero ha sido un drop épico, ¿vale? Es que cuando he visto que empecé a girar, pues eso Me han tocado dos skins Vale, pues ya acabamos de conseguir Por fin la skin de Tick Que era el vídeo de hoy, la verdad que ha sido Un comienzo un poco raro, yo pensaba Presentar el vídeo ahora Tipo, no con los dos drops que me han tocado Pero bueno, así es la vida Si hay algo interesante que ver, pues lo enseño, ¿no? Así que, en fin Tenemos la skin de Tick Gojira, se llama Gojira puede ser Bueno, ahora lo veremos Porque, bueno, vamos a utilizarla y eso Bueno, no Mentira Lo he dicho mal Tick Mega Jidora Gojira es otra cosa Me he equivocado, lo he dicho mal Pero bueno, vamos a probar la primera variante Y luego ya conseguiremos las otras dos variantes Pues bueno, pues cuando toque Y sinceramente No creo que la skin esté mal O sea, sinceramente Está bien Me gusta como se ve Pero Me gusta mucho más Esta skin de aquí Que es Tick Cerverus Bueno, Tick Cervero Y no sé Voy a probarla para el vídeo de hoy Para hacer el vídeo Para probar unas partidas Como se ve la skin en partida Pero yo creo que con la skin Que me quedaré para utilizar Prácticamente siempre Va a ser esta de aquí Tenemos un muy Muy buen primer mapa Para poder jugar Tick Y encima tenemos las piques De locos O sea, es de lo mejor Así que A ver si no solo piquean Que la gente la verdad Aquí no suele llevar Tick Suelen llevar otras cosas Más random En más mi compañero Ha baneado Selly Así que Han baneado Tick No me lo creo Qué mala suerte Pues Voy a jugarla Y ya vamos A la siguiente Cuando pueda, ¿vale? Pues conseguimos tener Partida con Tick Pero a ver Ojo, cuidado Llevamos Un Dynamite Por la cara En este mapa Contra un Mortis Un Angelo No sé si al 9 o al 10 No lo sé No lo he visto bien Pero bueno Que Esto pinta interesante Las cosas como son Oye, los básicos de esta skin Están muy chulos Son como bolas así de energía ¿No? La verdad que me mola bastante Pero bueno Yo tengo que intentar evitar Un poquito al Mortis Porque como venga por mí Me va a matar Así que no vamos a ser Tampoco tontos Ojo que el Dina Ha matado a la Me Eso es muy bueno Ah, y cuando está en el aire Se ve muy guay En plan Se ve como que los básicos Dan vueltas Mola mucho de verdad A ver si podemos Ayudar al Dina Perfecto Le damos un poquito Y A ver Ahí está Si podemos matar al Mortis De locos Vale, bien He gastado dos gadgets La verdad que bastante rápido No me molaría Gastarlos tanto Pero es que si me viene el Mortis Estoy fuera A ver, visualmente la skin En partida tampoco se ve tan fea Está guay En plan Como se mueve ahí Con las dos cabecitas Y eso Me gustaría sacar una ulti A ver como se ve la ulti Si viene el Mortis Por mí ya está muerto Creo yo A ver Ha muerto el Dina Tampoco Voy a apresurarme Tirar la ulti Vamos a aguantar Lo máximo que podamos Que si no la cagamos Y me gustaría ver Como el Dina Ha matado antes A esto A lo otro En plan A la me No sé como lo hizo Pero bueno A ver Voy a intentar pegarle al Mortis Estamos aquí muy encerrados Pero bueno Si conseguimos salir de aquí Pues mejor que mejor Aunque mi cabeza No va a llegar a ningún lado No he podido ver al final Mi cabeza A ver como era Que bueno Al final la cabeza Pues será lo que es La cabeza de Tik Pero bueno Esta ronda la perdemos Pierdo una ulti No cargo nada de ulti Y empezamos mal El problema es que Como el Mortis A por mi no va a ir Porque está viendo Que no puede Va a ir a por el Dina Le va a hacer focus Entonces bueno Y ahora que tiene ulti Menos todavía Veremos a ver Voy a intentar jugar A lanzar básicos Poco a poco Y si consigo lanzarlos bien Pues intentar ganar la partida Aunque si la partida Es larga y dura Mejor para mi la verdad Porque una partida Buah Ha muerto el Angel Lo hemos perdido ya Y si va a morir ahora El Mortis Que tiene mitad de que va a morir He perdido O sea Creo que No tengo nada que hacer GG Una pena que justo La ranked que vaya a tener Que jugar con Tik Para poder enseñaros La partida Sea tan mala Y no tengamos nada Que hacer literalmente Pero Nos lleva muchísimo counter Pero bueno Esto es lo que hablé También el otro día De que en el rango de maestros Porque sinceramente No es difícil de llegar Porque cualquier random Puede llegar O sea Solo hay que ver nuestro combo Para ver la partida Que estamos teniendo Y lo fácil que es Llegar a master ¿No? O sea No es normal Llevar lo que llevamos Pero bueno A ver si A ver si en el Mortis Yo me cubro aquí Con mi cabeza Y yo voy a morir ¿Verdad? Bueno No muero Está bien Voy a curarme un poquito Incluso si tengo El gear de daño Puedo aprovecharlo Mejor Lo que no he hecho nunca Porque no suelo jugar Waldina Ha fallado ahí Un gadget entero La ulti Si es que Estamos en el rango De master Esto es master Sorprendentemente Esto es master Es lo que hay A ver si podemos Quitarle el mech A la mech Y si aguantamos Hasta el final de la partida Pues yo creo que Incluso podemos ganarla A ver Muy bien la mech aquí La verdad que bastante Bien zoneado Ha muerto nuestro ángelo Bueno ahí tenemos La galleta del tic Ya podemos verla Un poquito mejor Y Yo creo que ya No voy a darle ulti a este Si puedo Si puedo intentar Sacar otra ulti Mejor Algo me ha dado El mortis Es lo que hay Pero no tengo equipo No tengo equipo Por desgracia O sea Son un poquito Guau Vale Muere el mortis Creo No muere Pues vaya Entonces hemos perdido ya Que se le va a hacer A 2015 ha quedado Bueno No sé si jugar otra Porque ha sido una partida Muy corta La verdad que compañeros Muy pero que muy malos Y una pena de partida La verdad para probar La skin de tic Pero bueno Voy a intentar buscar Otra partida Y jugamos con ella A ver que tal Vale Pero tírate la ulti Ya Si es que es bobísimo Tírate otra ulti Si la tienes de bala Vas a cargar otra Si es que Madre mía Eran muy malos Vale Bueno pues tenemos Otra partida Madre mía Y estamos contra Dos míticos O sea Que hay uno En el equipo rival Que creo que es el Spike Que es Master Que está haciendo Equipo de tres Con dos míticos Para que esa gente Pueda llegar a Master Más fácilmente Si ganan la partida En fin Lo que digo Siempre me voy a quejar De que este modo de juego Está mal hecho O sea Creo que no No es lógico Que un Master Pueda jugar con dos míticos Y que si que ganan Porque esos míticos Si ganan Van a ganar 500 puntos Por ganar De verdad O sea No exagero Creo que ganan 500 puntos No sé Me parece que está Un poco mal hecho El modo de juego Pero bueno Vamos a quitar Eso de En la mente Vamos a intentar Centrarnos en la partida Porque deberíamos De poder ganarla Al menos contra dos míticos Voy a intentar yo morir Lo menos posible O al menos que no me maten Venir a la cabestadita Por aquí Me tendría que haber tirado Mejor el gadget antes No sé si llevo escudo Llevo escudo Llevo escudo No llevo escudo Vale Pues todavía no hubiese importado Que hubiese tirado el gadget Hubiese sido una troleada Pero bueno Creo que podemos ganarla A mí el Stu Me hace un poquito de counter Pero si juegan con alguien Contra el Stu Creo que puedo ganarle yo a ellos Bueno Aquí la me es que se ha comido Toda la ulti Y encima No se va a exportar Por salir de ella Le va a cargar La ha cargado Creo que casi otra ulti Al Spy Así que creo que lo vamos a tener complicado Pero bueno Si zonean al Stu Yo creo que podemos ganar fácilmente A ver si podemos Yo estoy encerrando al Spy Muchísimo A ver Vale Me rompe la cabeza A lo mejor yo ahí lo he hecho mal Porque le he abierto eso Y ahora el spec puede salir por ahí Más fácilmente Pero bueno Mi equipo aquí acaba matando el Stu Guay Vamos ganando 6 4 Y bueno Los básicos de Dick Como he dicho antes Me molan mucho Me gusta mucho como se ven De verdad O sea La animación que tiene el básico Me parece bastante buena Y ojo que a lo mejor Vamos a sacar y pecarga Creo que el león tiene ulti Vale Ahí está La hemos dado Y tenemos hipercarga Vale Me gustaría aprovecharla bien Porque no he sacado nunca La hipercarga con Dick Y creo que está bastante bien Está bastante rota Pero uff Espérate A ver Vamos a guardándola Porque si nos viene el león o algo Tenemos que tirarla Y aprovecharla bastante bien Vale Que nos saca por aquí el Stu Creo que lo matamos No lo matamos Bueno Pues hipercarga ya Me da igual Ahí está Y cuando explota Sale en mina De locos Oye Pues primera partida ganada Lo ha dicho Lo que me molesta un poco Quizás es que sea una partida un poco Desnivelada En el sentido de que estamos jugando Contra dos míticos En el rango de maestros Que yo estoy casi en 10.000 puntos Es como Esto no debería de poder ser posible Pero bueno Es lo que hay En plan El tema de busteos De gente maestro Jugando con míticos Para que los míticos Pueden llegar a maestros Y cada vez hayan más Y más Y más Y más Y más Pues bueno Lo dicho Lo que le quita un poco la dificultad A este modo de juego Pero aún así Sigue siendo el modo de juego Más chill El más tranquilo Para poder jugar Para intentar ganar Partidas Sin arriesgarte a perder copas Así que Teniéndose en cuenta No es peor Que jugar mapas de comunidad Por ejemplo Pero bueno Por ahora comenzamos bastante bien Hemos sacado una kill Hemos botado al Stu Tengo una ulti No sé si debería tirarla ya No sé Me gustaría sacar otra hipercarga Porque No le he sacado efecto A la hipercarga todavía En plan Creo que solo funciona En el momento en el que tú Encierras a un rival Y al encerrarlo Pues se va a comer también Las minas cuando explota la cabeza Si no Pues los básicos de Tixie Que van a hacer un poquito más de daño Que eso sí que está bien Y ahora sí que tenemos Media hipercarga No sé si tirar la cabeza Intentar sacar otra Vamos a hacerlo Así que primero Vamos a sacar otra cabeza Mientras que la mía va rondando Buah Y el Spike Bueno El Spike ahí hay un poquito de carencia Se han dado un par de básicos Que le ha fallado la cabeza Cuidado con el genio Vale Está bien ¿Y el león? No lo vemos Ahí está el león Digo hace tiempo que no lo vemos Tiene que tener ulti 100% Por ahora esta partida Bastante mejor mi equipo En plan La primera ha sido un poco troleada Nada más empezar He empezado yo creo que muriendo Me hace contra el Stu Obvio Pero esta ya la veo Bueno espérate Que a lo mejor la mufo Voy a decir que esta partida La veo un poquito mejor Pero espérate Que nos están encerrando Y agorralando demasiada Así que a ver si podemos ganarla Sin ningún problema Llevo yo tres estrellitas Tampoco me puedo recargar Tengo casi hipercarga E ulti Creo que con mi próxima mina Tengo ya Ulti y hipercarga A ver si el león Le pudiésemos dar Ahí está León venga va Defiéndeme eso A ver si te la comes O no te la comes Bueno lo matamos 4000 Quita Hostia He muerto Que pena No podía escaparme de eso Ni con un gadget Ni con un básico Ni nada En plan no podía zonear al Stu Tanto como para evitar morir Pero bueno Eso bastante que maté al león Y creo que maté al Stu Una vez Creo que ha sacado Cuatro o tres Tres o cuatro kills En toda la partida Y he zoneado lo mío Así que de locos Y la skin Lo dicho no está mal Me la esperaba peor Porque A ver el diseño de la skin Está bien Pero estoy un poco Ya creo que cansado De la temática esa De mechas De robots Y eso Porque hay muchísimos ¿No? Pero está bien Esta skin de Dixie Bastante bien ¿Vale? A ver la animación de victoria Bueno pues lanzarra Que es como cuando sale En menú la skin ¿No? Y último drop De diario De esta cuenta Y pues nada Ya está Lo dicho La skin Si que me gusta Me parece buena Y eso Pero es que Gusto personal ¿Vale? Me gusta mucho más esta Y creo que esta es la que voy a quedar En mi cuenta Y la que voy a utilizar Pues más normalmente Porque no sé Porque sí Porque también está guay Y porque también me mola Y porque me basté 200 gemas Así que Es lo que hay Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero os haya gustado Espero que os guste la skin Decidme que opináis de ella No está mal Lo dicho Me parece que está bien la skin Y poco más Así que un saludito para todos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós